En el marco de garantizar el bienestar de la familia más desposeída y restituir el derecho a las personas con problemas motores en sus piernas, el gobierno central a través de la promotoría solidaria y la juventud sandinista hizo entrega de 25 sillas de ruedas a igual número de protagonistas de los seis municipios del departamento de Boaco. Una gran labor para empezar del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario, andar restituyendo los derechos de las personas, como por lo menos él, él necesita su sillita, para nosotros es una gran labor la que andamos haciendo como juventud sandinista. Los protagonistas de esta entrega expresaron sentirse agradecidos con este buen gobierno, porque es el único que se muestra preocupado por garantizar una buena calidad de vida de las y los nicaragüenses. Gracias, gracias, gracias. Le doy las gracias por haberme mandado esa silla, que la necesitaba hoy, y entonces Dios me debe pagar todas las cosas buenas que usted hace, porque eso, eso, ¿quién lo va a hacer? Solo usted lo hizo. Estoy alegre, porque al menos él no los deja por un lado, están en acuerdo con nosotros, como pobres, porque somos, nosotros bien tranquilos dimos el voto, todos ellos apoyamos por esa parte ahí, entonces estoy agradecido que él lo está apoyando en la forma del chaval que tengo en pleno. Para RTV, desde el departamento de Boaco, les informó Ariel Mena. Gracias. Gracias. Gracias.